¡Y así arrancamos! ¡Esto es el Carnaval de Sauce! ¡Primer noche por dos! ¡Viernes! ¡Estamos con Vitaí! ¡Acá en Sauce! ¡Con la Filipe! ¡Alejamos la bicha! 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 ¡Alejamos la b Mi batería amarilla de nuevo brilla el carnaval Es el litoral al que pida para el sol del final Que el niño viene en el sal, que el niño viene en el sal Que el niño viene a presentar 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 A mi bandera honra, me dijeron sauce, me dieron samba, besaron en Itaí, somos la comparsa del pueblo, hoy el rey como está feliz. A mi bandera honra, me dijeron sauce, me dijeron samba, besaron en Itaí, somos la comparsa del pueblo, hoy el rey como está feliz. Somos la comparsa del pueblo, hoy el rey como está feliz, vamos a bailar, nos invitarles a la luna rosada. Salta y caí en Itaúe, alta fuerte para la entrada, la belleza del caspín, es colpado por la bandada de Ullarca. Salta y caí en Itaúe, alta fuerte para la entrada, la belleza del pueblo, hoy el rey como está feliz. Salta y caí en Itaúe, alta fuerte para la entrada, la belleza del pueblo, hoy el rey como está feliz. Salta y caí en Itaúe, alta fuerte para la entrada, la belleza del pueblo, hoy el rey como está feliz. Salta y caí en Itaúe, alta fuerte para la entrada, la belleza del pueblo, hoy el rey como está feliz. Salta y caí en Itaúe, alta fuerte para la entrada, la belleza del pueblo, hoy el rey como está feliz. Salta y caí en Itaúe, alta fuerte para la entrada, la belleza del pueblo, hoy el rey como está feliz. Salta y caí en Itaúe, alta fuerte para la entrada, la belleza del pueblo, hoy el rey como está feliz. en sus manos y con Raúl y con Raúl por la bandera el maestro de ceremonia y el perro y el perro y la bella y la gaza tan que brillará allá y la cabuna y su pluma va a pintar y la gaza. El pincel un cual y el salvador en mi pan a mi gobernador ocular en nuevos sanz y en nuevos samba Pensaron en Vitaí Somos la comparsa del pueblo Hoy el regreso está feliz Dijeron saber, pidieron salva Pensaron en Vitaí Somos la comparsa del pueblo Somos la comparsa del pueblo Hoy el regreso está feliz ¡Vamos a bailar! ¡No sé, no sé, no sé! ¡No sé, no sé! ¡Sale, cabrera, representa el cabrera! ¡Vamos! ¡Ya sabes! ¡Vamos! ¡Dembina! ¡Amen! ¡Vamos! 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 sus aires se puede olvidar soledad de los cielos en un rey desde el carnaval hoy a día te quiero pedir que tienes la dicha también de vivir en este hermoso vitoral y en la venta no la importas igual la sabe de vitoral la sabe de chavir que el mundo te crecerá ¡Bienvenido! extra basta unida de comparsa ¡Bienvenida! 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 ¡La espátula rosada! ¡Bienvenida! ¡Las aves del litoral! ¡El sol! ¡Bienvenida! ¡Es hora de comparsa! ¡Bienvenida! 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 ¡Las aves del litoral! hermosa hermosa belleza bienvenida bienvenida la linda y su bruma cuando se arruinará el mundo salvado la viva la tierra son dicen la tierra y la tierra y la tierra y hoy en el mundo está feliz vamos a bailarnos sin picar ya está tu alzada ahí está la belleza es un rato ¡Aplausos! ¡Sigan desplegando sus alas! ¡Belizas, fija, y sigas! ¡Ay, la venida! ¡La solita más o menos! ¡Fija, y la venida! 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 mi cariño a presentar de donde el bloque en el casal que mi cariño a presentar y por el derecho mi cartero de la belleza para mí de la belleza de la belleza de la belleza de la belleza de los grandes maniados de los esteros la casa blanca brillará María de los Ángeles guitarista salvando esta noche a ver pidieron salsa pidieron salsa pensaron en guitarra somos la comparsa del cuerpo poniéndome como está redí pidieron salsa pidieron salsa Esa es la bendita que en la rima se va a tener Somos la sorpresa del pueblo Hoy en el mundo no está venido Hoy en el mundo no está venido Hoy en el mundo no está venido Vamos a bailar, nos invitan a estar tú la gozada Solitario el pico es Plata fuerte para la entrada La belleza del crespín es faltado por Navarra Nada de un saltas y el tambor Que golpea al martifés La luna y la colorada despliega sus alas en vuelo Se viene, se viene la foto Solitario el cielo que iluminan este carnaval Hoy aquí te quiero pedir Que tienes la bicha también del vivir En este hermoso litoral ¡Bienvenida! 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 ¡Valentina! ¿Cómo estamos por acá? El carácter llorando es la pena El peor loco que no hará sufrir Es que los hombres españoles Quiero tragarse a la margena En la barca de las mujeres En la barca de las mujeres En la barca de las mujeres El mundo a él Se va a comprar a mi madre la honra Quiero saber, quiero salvar Esa es la bonita y cari Esa Somos la comparsa del pueblo Hoy el rey Momo está feliz Viveron salsa Esa es la bonita y cari Esa es la bonita y cari Somos la comparsa del pueblo Hoy el rey Momo está feliz Somos la comparsa del pueblo Hoy el rey Momo está feliz Somos la comparsa del pueblo Hoy el rey Momo está feliz De la barca de las mujeres Está feliz Quiero ver el rey喜 Mi voz no sabe ser vivo, que cumplir y no te acordecerá. Hoy como una vez quiero morar, mi granidad en tu corazón. Como una vez quiero morar, mi granidad en tu corazón. Porque ya está en la venida, de conmigo sola, mi granidad en tu corazón. Se viene, se viene, se viene. 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 ¡Gracias! 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 ¡Reina de batería Menores! ¡Bienvenida! ¡Nórica! ¡Gracias! ¡A los papás, a los papás, a los papás! ¡Chau! 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 ¡Arriba! ¡Chau! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!